En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi aguado desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento y tu voz Y tuve que llorar a largas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento en soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Lloré, yo lloré de llenar Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento en soledad Te fuiste sin adiós una mañana Que mal dejo hacerte vida mía Porque en la soledad yo te abandono Tú sabes que te quiero todavía Quedarte en mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Oye amor, no importa que llore por ti Pero sí te quiero Padre Alberto, a las remanes Vámonos Viene al mar Muchas gracias hermano Viene al mar ¡Una vez! ¡Aca no estás arrancada! Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Pero de sentimiento en soledad Te fuiste sin adiós una mañana ¡Qué maldó de yo hacerte vida mía! Porque estás a la bella y el cielo abandono Tú sabes que te quiero todo día Que beberte es mi ansiedad porque te amara Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Trilogía musical ¡Para que se venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!